¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? Es la cazadora, ha dicho antes... La cazadora... Sí, la veo por ahí de fondo. ¿Hay alguna cazadora buena? Sí, sí, sí. Encima es que lo estuve mirando y resulta que la kickbox del hacha está bugueada, del hacha que lanza. Aunque no te dé, aunque físicamente otra vez te acierta. Ya me ya saqué de encima, gracias por unión 9, también fue... Ah, fallé, fallé, que torpe. Yo, por ejemplo, he llegado a girar muros enteros y el H me ha dado. Buah, pasada. Y sin lag y leche, sin lag... Ahora que traspasen las paredes. Trapasen las paredes. Las cajas de impacto deberían estar bien diseñadas como este 3D, tío. Ya no hay... Es que, por ejemplo, el alponero está hecho perfecto, el alpón, perfecto. La gente lo dice, que acierta solo se da. ¡Oh! ¡Me da, me da, me da! Es el sac. Estoy yendo al sac, ¿vale? Que nos está persiguiendo la cazadora. Te veo. Va a pasar delante de mí, tío. Me estoy curando. ¿Qué pena? Porque el motor que estaba haciendo estaba ya a tope. Hostia, también está por mí. El motor estaba al final de... El motor que está a tope está donde hay un puente de madera en uno de los extremos del mapa al final del puente. Vino por mí, directa, como una loca. Yo me cuido y vuelvo a hacer ese motor. No, no, me mata, tío. De aquí no puedo salir. Mala suerte. Ahí te dice que es justo. Es justo por donde está el retro y está el motor. Sin calor. Yo me encargo de retro. Si quieres, Lucas, y tú intentas hacer el motor. Yo estoy cerca. No vas por retro. Yo estoy salvando todo. Yo estoy... Yo voy a salvar a retro, sí. Para, 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 para. A correrlo ya porque yo estoy cerca. Estoy cerca, estoy cerca. El asesinato está por aquí. Voy entonces. Hay que distraerla. Tardo un segundo. Te cuido aquí mismo, retro. Vamos a ver si podemos. Mira, ese motor que está allí está a un toque. Ahí está. Ah, no, no. Te acompaño a ver si vamos haciendo motores. Sí, persigueme, persigueme, que está aquí al lado. Está muy cerca, ¿no? No, yo... Se ha alejado. Pues ya no escucho la canción. Ahora vuelvo a escucharla. Vamos a terminar esto ya. Hay otro detrás. ¿Lo ves, no? Eh, sí. Vamos para allá. Uf. Está dando vueltas. Por ahí está ahora en la caseta esa grande. Sí, la veo. La tengo de frente. Este motor está complicadín. Sí. Vamos a encontrar... ¡Uy! De verdad, vámonos a... Hay otra actividad, retro. Sígueme. Hay una aquí arriba, en esta colina. Esta ha empezado. Aquí no veo la casa. Está detrás de la piedra. Sí. ¿Tú cómo vas, Lucas? Estás por ahí reparando también. Sí. Estoy con ustedes. Llegué por... Ah, no puedo. El motor que está reparando... Sí, me fui. Qué buena esa perra. Sí. Es que, has visto, este... Este motor está vacío y en... Lucas, hay un... Hay un motor en el SAC. Hay otro ahí en el SAC. Sí, pues... Pues si quieres, ir haciendo el del SAC, Lucas. Nosotros iremos allí... Ese creo que es... E3. Oye. No, en el SAC no hay. Sí, había uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno lo hice ya. Ah, vale. ¿Están hechos los dos? Sí, ahí está hecho. Vale, vale. Ese ahí está hecho. Hicieron los dos. Vale, vale. Pues... Hay que buscar otros motores. ¡Vale! Mira, aquí hay uno. Retro. Debajo de la casa esta. Mira, te ha empezado incluso también. Sí, yo creo que va a... A2. Ah, te pillo, ¿no, Lucas? No, te pillo, Lucas. Está en el boardwalk. Nos hacemos esto enseguida y vamos a por ti. Estoy viendo a otro allí a lo lejos. ¿Lo ves? ¡Ay! Por mirar a Lucas. Por mirar... Es que... Estoy más... Está justo detrás, Lucas. No por ustedes. No por ustedes. No por ustedes. Se fue de acá. Sí, pero no la escuchamos todavía la canción, así que te establezco. Volvió. Volvió. Está cambiando. Está cambiándome. Me pega. Ya vamos. Está enojada. ¿Y qué está haciendo el otro? Que no lo hemos visto en toda la partida. Ahí se vuelve ahí. Está bueno, ¿qué pasa? Está haciendo un motor de... Hasta ahí viene por mí, Lucas. No, pues... No. Vale. Ahí está, fuera. Me sigue pegando. Está campeando ahí. Se queda acá campeando. Me... 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 Me gusta que vengas conmigo, Ricto. Porque ahí está campeando a Lucas. Con calma. Ya me ha visto. O sea que yo estoy... Ya muerto. Ahí se fue. Recuerda. ¿Qué dices contigo? Tú. Te cuido aquí mismo, Ricto. Acá no, porque acá... Se fue. Y engancha. Acá, acá. Acá, acá. Y en esta casa habrá algo arriba. Cuidado, oye. Quizás creo que viene. A veces hay un motor ahí arriba, pero normalmente si hay uno abajo no suele haber uno arriba. Ahí va. Hay un motor allí, pero... Vale, voy a intentar acercarme a este. Ahí está, como nuevo. Con la habilidad esta de Nerf. No es esto. Vamos. Oh, ya. Lo estamos acabando el otro. Uno ahí, y la otra aquí. Vale. Estoy al lado de la puerta. Yo voy... Estoy viendo al del SAC. No sé cuál estás haciendo tú, Ricto. No, viene, viene, viene. Aquí, llegué. No puedo. Es que llega antes que yo, lo siento. No, estoy viendo uno. Estoy viendo el que estaba detrás del SAC. Justo, el que está en la colina. Y otro tipo, será nivel 17, pero porque está siempre a lo suyo, ¿no? Porque ha hecho un motor. Ha hecho el último motor, pero poco más. Hala, vámonos. ¿Tú estás bien, Reto? Estoy intentando encontrar la otra salida, que no la encuentro. Estoy bastante perdido. Espero que sea esto, no. Estoy viendo ese encuentro de un tótem. Así de... de tanji. Vale. ¿Por dónde estás tú, Reto? Ya estoy en la puerta. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos ¿Y el otro? El otro ha abierto su propia puerta hace rato ¿Ya se fue? Pero le veo ahí todavía No, no, porque está esperando que nos vayamos nosotros Vale Porque él ha abierto la puerta antes de que yo quede la mía Vale, vale Es que en la otra puerta estaba la cazadora, por eso me tuve que ir de ahí Fue directa a la puerta Sí, se ha escapado Ahí termina la partida No me dieron más uno Nos están tocando cazadores novatos No sé qué decirte Quizás habría sido el día donde ya han hecho crossplay con teléfono móvil o algo Este esta cazadora tampoco era tan mala No, no Pero controlaba bien poco Ah, ha escrito algo Es que yo no puedo escribir en algo GGFantrees Y quiere decir que ha dicho que Buen juego, pero eso lo ha hecho la cazadora o el o el nivel 17 El no El de nivel 17 Ah, vale Capilla del Patrick Campbell Psiquiátrico Crotus Pren O como sea Vamos con Peg Que acabo de subirla a nivel 50 Y en realidad 64 Ya, en total Pero bueno Estamos en el circo Varié las perks con ellas Y me puse hoy por primera vez la de a ganar velocidad cuando desjuego a alguien Ya sé dónde hay una puerta Atención Eso está tranquilo ¿Qué será? ¿Una partida honesta o una partida con sorpresas deshonestas? Oh Un asesino silencioso Hay que mirar Tú ya me equivoqué en un motor No sé si lo fijaron Sí, pero nada Tranquilo Estamos avanzando mucho un motor por aquí Apareció el campanero Curiosamente El campanero Viene, viene, viene Voy, le rojo Vamos a Saloni Le rojo otra vez Vamos a Saloni Cómete la pala Está cerca porque te escucho Vamos, escucho al asesino así que debe estar cerca Está rompiendo la pala el destruirlo haciendo Vale Cómete la pala Me imagino que esto era Se fue con otro Se fue con otro Sí Creo que este era el motor que estás haciendo tú Voy a seguir con él Vale No entiendo lo que me ha pasado Es que es el chico Sí, cargosamente Encontró otro No sé si se hubiera perdido Vamos a curarnos ¿Me estás en el motor que había empezado? Sí Sí Sí, sí Sí, sí Ya, me están curando que bien Milagro del cielo Lo malo es que el tipo llega invisible y nunca lo ves llegar Puedo caerse por las pampas Ojalá, mira una hembra así me curaba en la actualidad de esa forma un ser humano es tan hermoso de esa forma voy a hacer el motor con él está muy tranquilo todo, no me gusta vámonos, vámonos, vámonos porque está invisible sí, perdón vamos a seguir buscando motores tranquilamente o no tan tranquilamente bien eh sí, lo sentí lo sentí pero no le veo no se me va a tirar esto cómo puede ser cómo puede ser, lo tengo pegado y no le veo ya lo veo está enfrente de mí bueno, vi la luz roja, él no le he visto todavía no, me parece que está conmigo voy a hacer un motor que está aquí cerca estoy enfrente de la casa conmigo me pego detrás de la puerta vale, yo creo que estoy cerca, así que tranqui voy a concentrarme con los skill checks voy a concentrarme con los skill checks he visto a alguien bajar rápido de la casa estoy escapando de orto otra vez vale, vale estás enfrente de mí entonces yo estoy detrás lo perdí otra vez qué milagro qué milagro lots conmigo conmigo veo bien zlich 3 Yo creo que me curó a mencita, que no tenía una chica, pero... Los compis están jugando bien, eh. Te pido a mencita. Te digo desde acá donde están, me termino de curar y puedo ir por chicas. Vale. Nosotros estamos cerca, te podemos ayudar también. Solo quiero un motor. Ahí. Otro motor. Vale, ya la he descolgado. ¿Fuiste tú? ¿A dónde estás? ¿Quién motor estás? El que está delante del sac. Que no es el sac, que es un sótano. O sea, esté cuidadito, eh. Si aparece el asesino que sale impitando. La cabaña. Sí, la cabaña con el tejado de hojalata, oxidado. Pero es el sótano, hay que tener cuidado. Está siguiendo a los otros dos, así que tranquilo. Vale. Sí, les ha herido a los dos. Vale, ya voy por la mitad de este. Está muy avanzado. ¿Veis una puerta entonces? Sí. Le oigo, le oigo. Está viniendo. Tiene una puerta, está. Está muy cerca de aquí el tío. Seguro que le da una patada al motor. Qué pena, tío. Me voy de la puerta, busco otro motor entonces. Tío. Acá tengo un motor sin hacer. Me puse suerte. Haciendo suerte. Vale. Está sin empujar. Está invisible ahora. Me quita ese culo. Vino, por mí me tuve que ir. Vale. Estamos terminando este motor entre los dos. Oye, los compis son 10, eh. Sí. Me pegó otra vez. Estoy súper lento. Si tienes adrenalina no te recuperas. No, no, no. Me está errando. Estamos abriendo una de las puertas. Me escapé. No, está bien. Me escapé. Me escapé. Voy a ir a la puerta a abrir. Vale. Nosotros estamos abriendo una. Si vienes por aquí... Genial, nos vamos todos ya. La otra chica va a la otra puerta. ¿Cómo va la cosa por ahí? Por terminarla de abrir. Vale. Vale. Avísame. Nos estamos curando, ya salimos. Nos está curando. Salí si querés. Se desconectó. Vale. Qué mal perdedor. Genial, hicimos enojar tanto al asesino que se desconectó. No era muy bueno, para que yo lo juegue a ampliar un porco que soy un manco. Fíjense, le hice 180 en algún momento. No me salió tan bien, pero bueno, más un, imagínense. Muy buena partida. Antes lo gané, a ver cuántos puntitos terminé último de todas formas. Pero además no me sirvió. Último terminó el que se desconectó. Pero hice menos puntos de todos los sobrevivientes. Aunque lo distraje bastante. Otro videojuego probando en otras partidas con ustedes. Dejen sus comentarios, sus likes, compartan, difundan. Y el canal de Retrogaming lo van a tener en la descripción. Y por ahí tengan esta partida subida al canal de Retrogaming también. Un saludo. Chau chau.